Come, mía, mía, nada más que quede que estáis aquí, ya no quiero. Te pongo una, ¿ahí? No, 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 no. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, de siempre, de siempre, de siempre. No me cansaría de decirte siempre, de siempre, de siempre, de siempre, de siempre. ¿Qué año de torneo? No, año de piano. Mirá que habla lágrima. La blanca, la negra, la correa, las correa son estas. Claro. De amor, de amor, de amor, no es de plato, de nada, de amor. Y todo lo demás es lo que nos falta. Que no se importa. Coronato. Bien. Sisco. Significa. Wow. Sisco. Para ver qué pico. Anda.